Bueno, estaba yo aquí a gustico con mi zumo, mi ventilador, acaba sin hacer y me estaba preguntando acerca de la vida. Voy a apagar el ordenador, el ordenador, el ventilador, vale, es que ya no sé ni lo que digo, como es verano, no hay clases ni hay nada, el cerebro como que se desconecta y bueno, ¿qué os iba a decir? Estaba pensando, ¿no? Estaba pensando en cómo la vida fluye y en las metas que uno se pone, ¿no? Cuando tú ya te vas a vivir solo y dices, bueno, pues este es el camino que voy a escoger en la vida. Y claro, estaba yo cantando en mi interior la canción de Hércules, ¿no? La de sé que llegaré, ese es mi destino. Entonces, pues, yo me paro a pensar y digo, a ver, ¿cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi destino? ¿Puedes vivir solo por vivir y decir, bueno, hoy me voy a levantar, voy a comprar el pan, voy a no hacer la cama y ya está, y dejarte llevar por la vida? O puedes tomar la rienda y decir, no, no, es que yo en mi vida, en los 40 millones de años que vivas y inventan la vacuna contra la inmortalidad, pronto voy a hacer esto, esto va a ser mi propósito, ¿no? Entonces yo he dicho, sí, no, sí, 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 tenemos que hacer propósitos, tenemos que ponernos unas metas y dirigirnos hacia ahí, gentecilla. Porque sí, porque la vida es muy corta, porque aunque yo te diga que puedes descubrir la vacuna, puede que cuando vayas a ponerte la vacuna en el camino a ponerte la, se te cae un ladrillo de un balcón y te mueras y te quedas ahí, gentecilla. Puede que estás de camino a ponerte la vacuna y te hayas sentado mal el puchero que te ha hecho tu madre, o te ha echado veneno porque le caes mal, yo qué sé, tío, pero que te mueras y no llegas a ponerte la vacuna. Entendéis, no, la vida es... pero necesito un poco de zumito para las neuronas. Ya está. Yo he pensado en algunas metas y me gustaría compartirlas con vosotros porque vosotros sois my friends, ¿verdad? Si lo sois, ¿no? Pues entonces quiero hablarlo y que vosotros penséis también en las vuestras y... Por ejemplo, si yo te digo que una de mis metas es ver un ovni, es algo que a alguien le puede parecer una tontería, pero a mí me interesa mucho ver un ovni porque eso significaría muchísimo más de lo que piensas. O sea, significaría que el día de mañana podríamos tener, quizá con suerte, amigos extraterrestres. Y, vale, sí, me que tonterías dices, pero tú imagínate teniendo un amigo extraterrestre en plan... Y te... anda que no sería guapo eso, ¿eh? Tú piénsalo, ¿no? Conforme te lo digo, piénsalo. Si no te parece que estaría guay. Y si pudiéramos echar unas batallas intelectuales con naves espaciales y estaría también bastante guay, pero en plan amistosa, no vaya a ser que se les vaya la mano y nos revienten a todos. Otra meta que a mí me gustaría es conocer... bueno, es que no sé si decirlo. Una de mis metas es conocer a mi doble, porque todos sabéis que en el mundo hay una persona que es idéntica a ti. Idéntica, idéntica, idéntica. Que es que la ves y dices, hostias, pero si soy yo. Iba a decirlo y estaba pensando, es que me van a decir que tu doble es Dalas. Dalas y yo no nos parecemos tanto, ni físicamente, ni en personalidad, ni en el corazón. Entonces, no, en serio, a mí me gustaría conocer a mi doble. Que un día yo vaya por la calle y diga, hostias, tío, ¿era posible que existiera alguien tan ejemplaz como yo? Piensa, si no te gustaría encontrar a una persona que sea exactamente como tú. Claro, pero para eso hay que viajar. Y esa es otra de mis metas. Otra de mis metas es viajar, conocer el mundo. Que no quiero yo morirme y no habéis probado todas las comidas de todo el mundo, habéis conocido a gente de todo el mundo. Por ahora nada más que he viajado a México. Y en México es que yo lo flipé con la comida y yo pienso, si lo he flipado al primer sitio que he ido, cuando vaya a otro sitio, pues, Dios, que tiene que haber cosas increíbles. Es otra de mis metas, viajar muchísimo, conocer rincones, lugares. Y hay una meta también en eso que tenía, pero es que no sé si será posible. Encontrar un tesoro. Tú imagínate que un día estás por ahí investigando, explorando y te encuentras un tesoro. Y Dios, eso es que tiene que darte una sensación de satisfacción, de explorador, de ejemplaridad, que yo no me lo imagino, la verdad. El otro día vi en internet que un hombre había escondido un tesoro hace ya de no sé cuántos mil millones de euros en cosas de gemas, en plan cosas de esas. Vamos, no sé si será verdad. Pero estaba causando bastante revuelo y de hecho han muerto personas buscándolo y todo. Y a mí eso me llama la atención y puede ser otra de mis metas. ¿Veis? Si os fijáis, tengo muchas metas de estilo de investigar, de explorar, de conocer. Porque, no sé, es que tengo muchas inquietudes. No puedo solo simplemente quedarme quieto en un sitio y ver la vida pasar. No, necesito no hacer la cama por muchos lugares y conocer muchas cosas. Otra de las metas que tengo, hacerme amigo de un mono. Igual que quiero también tener un amigo extraterrestre, si fuera posible, pues tener un amigo mono también sería la hostia. Podría chocarla con el mono y tú imagínate un vídeo en el que yo le choco la mano a un mono. Eso se hace viral, pero no solo... A mí no me importa que se haga viral porque a toda la gente le encante, sino a mí me importa que se haga viral en mi corazón por lo que yo sienta chocándose a un mono. Es el momento en el que el mono y el hombre se tocan, se comunican y llegan a ser uno solo. Otra de mis metas muy importantes, que espero hacerla pronto, de verdad. Esta creo que podemos hacerla pronto, tengo confianza. Es llegar a Diamante en el LOL. Llevo ya cuántos años, cuatro años jugando en LOL. Pues podemos, gente, sí, ya we can do it. A partir de agosto voy a hacer el canal de videojuegos, que se va a llamar... Bueno, va a ser sorpresa como se va a llamar, pero ya lo veréis. Y ahí nos vamos a dedicar a hacer miles de directos. Y vamos a subir de bronce a Diamante. Y sé que lo vamos a conseguir, ¿vale? Quiero que me apoyéis emocionalmente. Lo que viene a ser profesionalmente, de eso que te llena tu corazoncito en plan de que tú te realizas como persona, a mí me gustaría actuar en alguna serie o alguna película o algo así grande, chulo. Que luego tú te veas en la pantalla y digas, Dios, y eso me gustaría hacerlo, la verdad. Antes de morir también. Desarrollarme como actor y como cantante, eso... Eso molaría muchísimo, la verdad. En verdad, tengo muchas metas así de cosas pequeñitas que pueda ir diciendo, pero voy a decir ya para finalizar una meta grande que tengo. Y esa meta es que me gustaría hacer cosas buenas por las personas. Todas las cosas malas que veis en YouTube, todas las cosas malas que veis en vuestro pueblo, en vuestra ciudad... A mí me gustaría que todas esas cosas fueran cada vez más pequeñas. Me gustaría poner un granito de arena que, de alguna manera, tal vez por vídeo o por película o por canciones, no lo sé, que la gente se concienciara y quisieran ser mejores personas. Esa creo que es mi meta más grande, más ambiciosa y que también me va a costar más. Porque ni siquiera yo me entiendo a mí, ni entiendo a la gente, todavía no sé cómo hacerlo, pero sé que podemos conseguirlo con esfuerzo. Más o menos esas son las metas que tengo, ¿vale? En todos los años de mi vida hasta que descubran la vacuna contra la inmortalidad. Iré actualizando esta lista, ¿sabéis, gente? Seguid viendo los blogs porque yo de vez en cuando iré diciendo, mira, tengo una nueva meta de base a esto. Y también haré una página guay, pondré las metas conforme las vayamos cumpliendo. Y será épico, gentecilla, y eso lo vamos a hacer juntos. Lo vamos a hacer juntos. Así que estate muy atento y si no estás suscrito, suscríbete porque este camino solo acaba de comenzar. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!